Buenos días, para mí realmente es un gusto estar aquí en San Juan de Amancaes, en el RIMAC, Flor de Amancaes, y a Mariscal Castilla. Pero estamos en el RIMAC y vemos cómo va creciendo nuestra ciudad. Yo estoy en Palacio de Gobierno, al frente de RIMAC, estoy muy cerca. Yo he estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, que yo pensé que el RIMAC, porque estaba en el RIMAC, era un poco más extenso, pero ahora cuando venimos y seguimos subiendo, y seguimos subiendo, y seguimos subiendo, y sigue habiendo expansión urbana, y la obligación nuestra como gobierno es dar los servicios básicos a esta población. Y estamos aquí con los pobladores, con los trabajadores, viendo cómo va avanzando este trabajo. Y son trabajos que no son fáciles, porque tenemos, por ejemplo, para hacer este proyecto, para hacer este proyecto, tenemos que construir 10 reservorios, y tenemos que rehabilitar 15 otros. Este proyecto tiene 25 reservorios para alimentar las tuberías con el agua que llega a sus domicilios. 25 reservorios. Y para construir algunos, nosotros estamos aquí en el reservorio 7, Allá al frente, este reservorio 3, que está en construcción, para llegar, no llega el carro, no llega el camión, los agregados, los materiales, la piedra, la arena, el fierro, el cemento, para construirlo, tiene que llevarse al hombro, hasta el mismo reservorio. Ese es el esfuerzo adicional que se requiere para cumplir con el objetivo de dar agua potable a todos los peruanos. Y son 3 millones y medio de peruanos que no tienen agua potable. O sea, no son pocos peruanos. La tarea es trabajar intensamente para darles el agua. Nosotros, la meta es, al 2021, quisiéramos haberle entregado a los 3 millones y medio. No se va a poder porque es corto el tiempo, pero a más de 2 millones queremos atender de esos 3 millones y medio. Entonces va a haber una reducción de la brecha significativa. Porque en un gobierno, más de la mitad de los peruanos que no tienen agua actualmente van a tenerla. Tenemos 2.000 proyectos que están siendo ejecutados en diversas partes del Perú. Y este proyecto, miren, para que tengan una idea nomás de lo que significan los más de 90 millones, que es el contrato para ejecución. 25 reservorios, 10 nuevos, 15 rehabilitados. 33.000 metros de línea de agua potable. 33.000 metros, 33 kilómetros. Y de línea de desagüe, 27.000 metros. Y estamos solamente en una parte de un distrito para atender. Por eso es que a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través también de CEDAPAL, tenemos proyectos para atender toda el área urbana de Lima. Y tenemos, acá estamos viendo, yo le digo, ¿hasta dónde riman? Ya, hasta ahí riman, porque de ahí continúa Independencia. Y ahí tenemos otro proyecto. Entonces, y seguimos trabajando. Y esto estamos en zona urbana. Y con todas las dificultades que hay para llegar, para abastecer y atender las necesidades. Igual hay zonas rurales que incluso más alejadas e igual, tienen todos los peruanos el mismo derecho de tener todos los servicios. Y ahí está el Estado, ahí está el Ministerio. Y en muchos casos, trabajando en la mano con el gobierno regional, trabajando en la mano con el municipio para entregarles este servicio. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Por eso, yo he llegado hace una hora de Nueva York. Hace una hora he estado aterrizando aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, llegando a Nueva York después de tres días de trabajo, reuniéndome con más de 130 presidentes de todo el mundo, de países muy grandes, de países muy chicos. Pero inmediatamente hemos llegado y ya estamos aquí trabajando en lo que es una prioridad de gobierno. El saneamiento básico, el agua potable, el alcantarillado para todos los peruanos. Y por eso estamos aquí vigilantes que el contratista cumpla con el plazo. Y estaremos aquí en el mes de marzo cuando esté terminada este proyecto y tengamos la satisfacción que 50.000 nuevos ciudadanos, 50.000 nuevas familias, tengan agua potable y mejoren su nivel de vida. Ese es el objetivo, ese es el compromiso, y seguiremos trabajando en beneficio de todos los peruanos, mejorando su nivel de vida, que finalmente a eso nos debemos. Muchas gracias. Gobierno del Perú